hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo podemos crear un pequeño dashboard con nuestra aplicación clip view soy daniel cuesta soy consultor de business intelligence y vamos a ir directamente a nuestra herramienta para crear una pequeña presentación vamos a partir de unos datos de unos datos cargados en nuestra aplicación en la que vamos a tener una tabla de ventas relacionada con una tabla de clientes y una tabla de productos es decir tendremos los datos de nuestras ventas los datos de nuestros clientes y de los productos con todo esto vamos a hacer una pequeña presentación vamos a empezar porque nuestros usuarios puedan seleccionar la fecha que les interese de ventas es decir por años por ejemplo vamos a poder seleccionar las ventas de qué año queremos verlas podemos modificar esta esta presentación para que sea más elegante de esta forma que sea un selector nuestro selector de años incluso centrando el texto bien con esto tenemos un selector de años para ver las ventas de el año que nos interese y vamos a crear un gráfico que nos indique el importe de esas ventas un gráfico de tarta por ejemplo y vamos a hacerlo por países tenemos un campo país vamos a agrupar por país y lo que vamos a obtener lo que vamos a querer ver es el importe total de nuestras ventas por cada uno de esos países bien con esto tenemos nuestro primer gráfico en el que podemos personalizar como como más nos guste podemos mostrar o no un título para el gráfico podemos modificar el estilo si nos gusta más plano o con sombreado o en cualquier momento podríamos modificar y hacer que nuestro gráfico de tarta pase a ser un gráfico de barras con esto tendremos nuestro primer gráfico de ventas por país y con un selector en el que el usuario podrá seleccionar las ventas de qué año quiere ver si solo queremos ver las ventas del año 2014 seleccionando esto nuestro gráfico variará si nos colocamos encima de alguna de las porciones de la tarta veremos el valor exacto que tenemos ahí aparte de esto podemos querer además de nuestro de nuestro de este gráfico de ventas totales tener una tabla en la que veamos qué productos hemos vendido en ese momento en ese año que tenemos seleccionado en ese periodo que tenemos seleccionado pues con su código de producto y podemos querer ver su nombre y su color por ejemplo para que quede mejor para que quede mejor con esto ya lo tendríamos pero para que quede mejor vamos a poner una etiqueta aquí que nos indique que es el código del producto y en las expresiones que tenemos el nombre y el color y además queremos vamos a decirle que no queremos totales porque estamos sacando simplemente texto con lo que tendremos una tabla una tabla con los productos con su nombre y su color de lo que se haya vendido en cada momento es decir en este caso tenemos todos los productos que se han vendido en el 2014 pero podríamos ver qué productos se han vendido en 2014 en Canadá con lo cual nuestra tabla variaría nos mostraría los productos únicamente que se han vendido en Canadá en el año 2014 si además de esto quisiésemos ver cuántos hemos vendido de cada uno también podríamos verlo en esta misma tabla podemos añadirle que nos que nos sume la cantidad de cada uno de esos productos aquí tenemos y vemos que este valor varía en función de en función de lo que tengamos seleccionado si seleccionamos 2013 o 2012 o seleccionamos un país distinto tenemos qué cantidad de productos y de qué color hemos vendido en cada país cada año bien esto es una presentación sencilla pero muy rápida como veis es muy fácil a partir de unos datos crear una presentación que nos permita extraer información que al final es el proceso de business intelligence y es lo que queremos para nuestra empresa hasta aquí este vídeo sobre clip view espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre clip view haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars y i